Nos dice el Papa Francisco que escuchar es una forma de ternura. Recuerdo dos interlocutores en que uno le dijo al otro, es que yo te escucho, y el otro le respondió, tú no me escuchas, tú esperas a que yo acabe. Y es que el lenguaje no es un hípoco. No solamente se trata de oír sonoramente lo que podía contener un artículo, es decir, el contenido de unas ideas transmitido por sonido. Escuchar es, escuchamos, ¿con qué escuchamos? Con el oído, escuchamos con los ojos. Escuchamos con los ojos porque captamos la esencia de aquella persona. El tono de voz nos está diciendo algo. La manera de decir las cosas, también. La postura del cuerpo, también. Sobre todo escuchamos con la mirada, mirando y mirándonos en el otro. Escuchar es captar la esencia de la persona e incluso captar sus miedos, captar sus angustias o captar incluso sus posturas más agresivas, más radicales. A veces podemos transmitir agresividad con un lenguaje pacífico, con un lenguaje de paz, cuando estamos en realidad sintiéndonos agredidos o agrediendo al otro. Escuchar es también captar los silencios. Escuchar es saber qué siente el otro, a pesar de sus palabras. Por eso escuchar es tan difícil. Y por eso la respuesta a nuestro interlocutor puede ser formal en base a lo que ha dicho, pero también podemos recoger cómo lo ha dicho, qué se siente, qué percibimos en él. Escuchar es también guardar silencio cuando no podemos intervenir, porque la intervención sería más dañina. Escuchar es que el otro se sienta acompañado por nosotros, aunque no le demos la razón en lo que nos está diciendo. Atender, acoger, los miedos, las incertezas, las inseguridades. Hoy es necesario con el COVID-19. Los miedos que están surgiendo nos llevan a que necesitamos a alguien que nos escuche. Quizás cuando nos escuchan, esos mismos miedos que tenemos los manejamos mejor. Por eso es necesario escuchar. ¿Y quién mejor que Jesús nos escucha? Él nos escucha desde el silencio, desde la cruz, desde el huerto de Gesemanín, desde la comprensión. ¿Cómo escuchó a Pedro cuando le dijo que le iba a negar tres veces? Sabía perfectamente Jesús que detrás de aquel ímpetu había solamente una posición, una postura, pero no una profundidad. Quizás el mismo Jesús seguro lo sabía que más tarde Pedro no solamente le iba a negar, sino que se iba a arrepentir de aquella negación. Ser capaces de sostener todo el recorrido de una persona desde unas posturas más radicales hacia una comprensión más consensuada, eso es escuchar. Escuchar en el fondo es acoger. Y acoger de esta manera, con amor, como dice el Papa Francisco, es una ternura. Espero que durante el COVID sepamos escucharnos, envolvernos con nuestra comprensión para que entre todos vayamos encontrando ese camino para salir de esta pandemia. Muchas gracias. Con ustedes, Alfonso Gea. Gracias.